Oh Dios, fuente del amor verdadero, bendice y santifica el amor de estos hijos tuyos, y concédeles que estos anillos, signo de su fidelidad, les recuerde las promesas de mutuo amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Héctor Samuel García Acosta, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad hacia ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mónica, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad hacia ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acérquese a los padrinos, por favor, y van a tomar de a dos, tres moneditas. Cuatro por tres, por eso, cuatro, 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 cuatro. Cuatro, para. Toma un día de nuevitas. Dos y tres. Muchas gracias. Vamos a ver. Dos y tres. Bendice y santifica, Señor, estas arras, signo y símbolo de la prosperidad, y permite que a través de estas arras que lleguen a las manos de estos esposos, nunca les falte lo necesario para vivir en el amor, en familia, lo espiritual, lo material, y todo aquello que conforma esa unidad conyugal. Las bendecimos, Señor, en tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Las colocan en las manos de sus ahijados. Vamos con la palabra, que Dios les ilumine. Por acá. Las primeras palabras. Que Dios les ilumine. Que Dios les dé mucha prosperidad. Que amanece siempre el amor y la bendición de tu amado. Que Dios les ilumine. Acompañados por sus padrinos, pasan al altar a dejar constancia de sus juramentos.